Asegura la directora de comercio en la vía pública que solo ha otorgado 16 permisos a vendedores ambulantes en Playa del Niño y que no habrá más autorizaciones para evitar saturación en la zona. Y es que los vendedores ambulantes están al acecho de los bañistas y en ese sentido las autoridades, en algunos casos, no pueden monitorear todas las playas a la vez. Durante el presente año se han realizado más de 100 decomisos a vendedores ambulantes en el municipio de Benito Juárez. Muchos de los productos en su mayoría son perecederos, es decir, fruta, antojitos, entre otros. La funcionaria destacó que por el poco tiempo que tiene al frente de la oficina, está dando seguimiento a los programas de trabajo, por lo que comenzaron con los tianguis, como informamos, pero luego serán las playas. Vamos a tratar de hacerlo de forma simultánea, pero también tenemos que programarlo de acuerdo a los inspectores que tenemos, el tiempo y todo lo demás, porque no podemos descuidar la ciudad. ¿Seguirán en más tianguis? Sí, 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 vamos a seguir visitando más tianguis. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.